... Chick Corea y Stanley Clare son dos genios que no necesitan credenciales. Basta recordar que los dos colaboraron en los años 70 en la creación de Return to Forever, una de las bandas más determinantes del llamado Jazz Fusion, que contribuyó a extender el jazz entre un público más joven. Chick Corea, además de dirigir sus propios tríos y cuartetos, ha participado en algunas de las bandas que han dejado una huella más profunda en el jazz moderno. Ha compuesto numerosas piezas convertidas en clásicas, como Spain, La Fiesta y Windows. Ha grabado decenas de discos y ha hecho una contribución sobresaliente a la historia del jazz. Stanley Clare, ganador de varios premios Grammy y galardonado en 2006 con el premio a toda una carrera de la revista Bass Player, es considerado uno de los más influyentes bajistas eléctricos de la historia del jazz. Esta noche se embarcan juntos en una de las travesías más difíciles, pero también más apasionantes del jazz, el dúo. ¡Gracias! 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 So much. So nice to be back here. Again, thank you. I'd like to thank everybody here for coming out tonight. Thank you so much for it. I appreciate it. ¡Gracias! 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 Thank you very much, thank you, thank you. Stanley and I grew up musically in New York City, in the city of the El 60s y el 70s. ¿Quieres un clap para Nueva York? All right, Nueva York. Yeah, Nueva York, okay. The Yankees, and so forth. And we shared a lot of admiration for our musical heroes at that time. In fact, for instance, Stanley and myself were both members of Art Blakey and the Jazz Messengers for a while. Not at the same time, but... It was Ornette Coleman who was in New York City. Sonny Rollins was playing. Miles Davis Quintet was there with John Coltrane and Philly Joe Jones and Paul Chambers. And it was a great time. Anyway, one of the musicians that both of us admire and have been inspired by is the great Bill Evans. And Bill Evans, in addition to being an amazing pianist and an innovative musician, was a really great composer. And we'd like to play you a song of Bill's, Bill Evans. It was probably his most famous theme. It was written for his niece, Debbie. And it's called Waltz for Debbie. Thank you, Bill Evans. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.